Actualidad. Mónica Naranjo se moja sobre la cabalgata de Vallecas, ¿cuánto les queda? La cantante se ha hecho viral con su crítica a los disconformes con la participación de Drags Queens. La cabalgata de los Reyes Magos de Vallecas continúa generando controversia. Desde hace días, las redes sociales se hacen eco de la participación de la nueva carroza cuyos integrantes son Drags Queens. Ante las críticas recibidas a la idea de normalizar los derechos LTV, Mónica Naranjo ha estallado en Twitter y ha mostrado, duramente, su disconformidad con estas opiniones, está bien visto que en una cabalgata desfilen personajes con fines comerciales como Bob Esponja pero está mal visto que desfilen unas Drags que tratan de fomentar derechos fundamentales. ¿Cuánto les queda a algunos por evolucionar? 8 y 14 menos 3 n 2018 530 530 respuestas 5.741 5.741 Retuits 10.628 10.628 Me gusta El tuit ya se ha hecho viral y lleva más de 4.000 retuits y unos 8.000 likes. Pero, aunque ha sido alabado por muchos, una buena parte de la población sigue con sus ataques contra el Ayuntamiento de Madrid. Ante las duras críticas, la Asociación Orgullo Vallecano dejó claro en su momento que la carroza tiene como objetivo la visibilización de los valores de la igualdad y la diversidad. Una carroza que, a pesar de todo, promete ser divertida y que contará con tres reinas magas artistas y comprometidas, Roma Calderón, Noela Miss y La Prohibida. ¡Suscríbete al canal!